¿Qué tal chicos? Bienvenidos una vez más a Tested Switch, muchas gracias por acompañarnos y dedicarnos unos minutos de su día. Esta vez tenemos un test completo de estos Puma que la verdad es que me han gustado muchísimo, así que por favor no se lo pierda. Pues sí chicos, ya llevamos este par, este Puma Rise Nitro a las canchas en interiores y exteriores y la verdad es que me ha encantado. Últimamente Puma está haciendo las cosas bastante, bastante bien y debo admitir que no esperaba los resultados que obtuve con estas bellezas. Antes que otra cosa y antes de que se me pase, por favor los invito a que nos escriban por Instagram. La verdad es que el contacto que tenemos con ustedes es muy importante ya que ustedes nos dan ideas de compra, tips de compra y sobre todo pasar un rato con ustedes en el chat es increíble. Así que por favor vayan ahí, no los vamos a dejar colgados con los mensajes y pues nos harán un gran favor para tener acá como más continuidad con esto de los videos. Así que dicho eso vamos a empezar a hablar acerca de la suela. ¿Qué tenemos en la suela? La suela es un patrón multidireccional que ya hemos hablado un poco en nuestro primer video. De hecho si no lo has visto va a aparecer en esta parte para que le des clic, vayas al video y luego regreses con nosotros a terminar de ver el test completo. Pues sí, en la suela la verdad es que funciona bastante bien en interiores, pero su mayor virtud o el logro máximo de este par es en exteriores. Si bien la durabilidad que es lo que a muchos les interesa no es tan durable como otros pares, tampoco es de las más chafas. En este caso tiene una durabilidad media alta, del 1 al 10 yo arrancaría que su durabilidad es 8.7 tal vez 9 y eso está demasiado demasiado bien. ¿Por qué? Recordemos que en todos los videos que hemos tenido y todos los test que hemos hecho de tenis, la durabilidad que más me ha gustado ha sido la del Puma RS Dreamer. Esa suela es súper cumplidora, se amarra al primer momento del movimiento y dura muchísimo en condiciones de exteriores. Y una de las peor citas que hemos tenido es la del Puma Accord Rider. Esa suela yo esperaba mucho más y se deshace bastante rápido. Obviamente no es como la suela del Y-Not 5 que es al primer juego ya está súper desgastada. Y esta la verdad es que combina ambos. ¿A qué me refiero con que combina ambos? Combina el Puma RS Dreamer y el Court Rider. ¿Por qué? Porque su durabilidad es bastante, bastante aceptable y buena. Y el movimiento o cómo se comporta en las canchas exteriores es increíble. Para el grip que tiene en exteriores, uno esperaría que se desgastara más rápido, pero en realidad no aguanta lo suficiente para que tú lo tengas como par único. O si tú quieres combinarlo con otro par, también va a ser una grandiosa, grandiosa idea. Así que en términos de durabilidad y de tracción me ha gustado muchísimo. Aquí lo único como contra que tendría la suela es que en duela sí se para al instante, pero el primer juego se te resbala un poco. Ha pasado con varios pares que tienes que desgastarlos un poquito de aquí para que obtengan su mayor rendimiento en cancha. Este es uno de ellos. El primer juego la verdad es que se me estuvo patinando un poquito el pie. No tanto, la verdad, no tanto como para preocuparme, pero sí se corría unos milímetros en el momento que hacía los stops. Después de ese juego lo llevo en entrenamiento y lo llevo a otros dos juegos y a una recta en duela y funcionó de maravilla. Se frena al primer paso. Y ahora esto es lo que me intriga de la suela o mi recomendación. Si ustedes lo tienen, después del primer juego o si se puede en el primer juego, vayan de menos a más. Es lo que nosotros, los capitalinos o los de México decimos, cálenlos de poco a poco. ¿Por qué? Porque en el momento de que quise hacer un cambio de dirección brusco, se me llegó a atorar la parte lateral, se llegó a frenar mucho y sí se me llegó a inclinar un poco el pie. No me lastimé, pero tengan eso en cuenta para que no empiecen a jugar con este par de 0 a 100. Troten, hagan uno que otro corte para que vayan viendo cómo funciona o cómo es su rendimiento en cancha antes de ser explosivos en el momento del juego. Porque si no, les puede ocasionar, pues no daño, pero sí tal vez una lesión o mínimo un susto. A mí la verdad es que sí me sacó de onda que se me moviera el pie. Me tuve que revisar a ver si no era como alguna otra cosa de los leyes y eso. Pero no, en realidad es porque la suela tiene un excelente grip. Tampoco con esto quiero decir que sean malos. De hecho, me han fascinado en condiciones de interior y más en condiciones de exterior. Así que por ese lado, bastante, bastante bien. Ahora, en cuanto a la amortiguación, este Nitro Infused que tiene Puma que implementó con este par, la verdad es que es bastante, bastante reactivo y es muy cómodo. En comodidad lo voy a rankear un poquito bajo porque he probado tenis muy cómodos últimamente. Este tendrá una comodidad de 8, la verdad es que es bastante, bastante decente. Me ha gustado mucho la comodidad y la reacción es igual de buena. Se queda como en un 8.5. Así que chicos, la verdad es que este par es increíble. Si igual no se siente tan cómodo como si tuvieron Air Strouble o pedazos de zoom en la amortiguación. Se siente bastante cómodo y es bastante reactivo. La verdad es que aquí me di cuenta que la reactividad de este par depende muchísimo de cuánto peso se le aplique. También de eso dependen las amortiguaciones. Como si es una persona un poquito más pesada, la amortiguación no va a ser tanta o más bien, la respuesta al movimiento no va a ser tan brutal como alguien de un peso mediano o ligero. Esto también va a influir un poco en la polivalencia, pero ya llegaremos a eso más adelante. Lo que sí les tengo que decir es que la amortiguación también cumple. Y la combinación de la amortiguación con la suela, la verdad es que está increíble. Ahora en cuanto al primer paso, también me ha gustado mucho por la placa de torsión que tiene en esta parte. Ya habíamos desmenuzado eso en el video pasado, pero esta placa ProPlate funciona de maravilla para dar el primer paso. De hecho, no me lo van a creer, pero sí se siente como un poquito cuando vas a dar el paso o cuando quieres empezar a correr, sí hay como un pequeño latigueo en tu pie. Y eso la verdad es que he sentido muy pocas veces, lo he sentido más con los New Balance. En este caso de Puma me ha gustado muchísimo ese primer paso, o más bien la sensación de la reactividad al primer paso. Así que esta combinación de la parte de abajo se ha sacado una calificación muy muy buena. Ahora aquí viene mi parte favorita del par, que es el upper. Como ya les había comentado antes, la parte del empeine y de la punta es completamente de tela y es bastante bastante similar al Curry 8 y también al Curry 9, pero se parece más al Curry 8. Los problemas que tuve con el Curry 8 es que se ensucia demasiado y se tarda muchísimo en limpiar y es una lata. La primera vez que usé este fue en un juego con árbitro y todo de básquetbol en duela y se me ensució horrible. La verdad es que fue brutal la manera en cómo se ensució. La verdad es que ahí sí me preocupé un poco y pues sentí que me iba a pasar lo mismo con el Curry 8. No lo limpie, solo lo cepillé y le quité el polvo. Y así lo estuve jugando todas las veces. De hecho, como pueden ver, está bastante bastante limpio. ¿Por qué? Porque justamente hoy que se graba el video lo limpie. Me esperé todo este tiempo a no limpiarlo para ver qué tan durable era la parte de arriba. Y para mi sorpresa es bastante durable y se limpia bastante fácil. No es tan fácil limpiarlo porque ya tenía días de mugre acumulada o de suciedad en esta parte. Pero si tú los usas, los cepillas y solo atacas como las manchas más fuertes, esta parte va a durar un montón. Y de hecho la única parte como delicada es la punta. Todo lo demás del par se limpia sumamente fácil. Me ha encantado como esta tela o el material que le pusieron a esta parte ha sido de tal calidad que se limpia muy fácilmente. Y en cuanto a la contención, uff, me ha encantado como sujeta el pie al momento de estar jugando. Esta placa azul y morada que tienen aquí sirven de maravilla para la estabilidad. Me ha gustado como al primer paso se detienen y tu pie no juega en la parte de arriba. Como ya lo expliqué, en la suela tal vez un poquito así porque se te frena o se te desliza. Pero en esta parte tu pie se queda muy seguro. Y de hecho me pasó algo bien curioso. La vez que jugué con él en una reta de 5 contra 5 y así, a 5 canastas, tuve un problema porque sentía como raro el pie. Revisé mi pie y estaba bien atado. Revisé el que no tenía problemas y no estaba apretado de abajo, solo estaba apretado de arriba. Lo cual me llevó a la conclusión de que esta parte del empeine sujeta de maravilla tanto así, que no necesita estar completamente apretado o muy apretado de esta parte. De esta parte, obviamente, sí necesita de estar bastante, bastante justo. O dependiendo de tu estilo de cómo los amarres. Y ahora, mencioné que había tenido un problema con el pie. Resulta que me lo puse mal y no até bien las agujetas con la lengüeta. Y este es el otro punto al que les quiero llegar, la parte de aquí. En esta parte del tobillo y del talón, la verdad es que la estabilidad es maravillosa. No te da tanta seguridad en el tobillo como si fuera bota, pero para hacer un corte media bota o low, funciona de maravilla para que tengas esa comodidad y libertad al momento de estar jugando y que también sientas la seguridad de que no te vas a lastimar. Y ahora, como lo comenté en el video pasado, perdón que lo diga, pero ya lo habíamos mencionado antes y queremos como también retomar las primeras impresiones, es que está muy corta. A mí me hubiera gustado que la lengüeta fuera un poquito más alta y precisamente eso fue lo que me falló. Cuando estaba jugando, esta cosa que se ve aquí, y de hecho ni se puede ver muy bien en el video, estaba como torcida y eso hacía que mi pie como que se moviera al momento de estar jugando y no me gustó mucho. Esto no es que el par sea malo. Esto se resuelve simplemente atando bien los cordones y ajustando bien la lengüeta donde debe de ir. Una vez que hagas esto con este par, la verdad es que no vas a tener ningún ningún problema con él. Y bien, en cuanto a la talla, este par viene a la horma. ¿A qué me refiero con a la horma? Viene a la talla, es una horma estándar, así que vayan a su talla real incluyendo los medios números. Ahora que si no encuentran su talla, digamos que ustedes son 7,5 y en las páginas ya no hay 7,5 sin problema pueden ir por un 7 y les va a quedar perfecto porque también en la parte de la punta, al menos en cuestiones de longitud, sí se afloja un poco. Así que no tengan ningún problema si no encuentran el punto 5, pueden redondarlo hacia abajo y quedará perfecto. Honestamente es que yo no recomiendo que vayan punto 5 arriba porque funciona de maravilla y se adapta al pie. Sin mencionar que la parte de aquí se ajusta muy bien a tu pie y se estira un poco, así que igual si tú tienes el pie un poquito ancho, la primera vez sí te va a costar un poquito de trabajo ponértelo, pero conforme lo uses se va a adaptar, igual no vas a tener ningún problema. Y en cuanto a la polivalencia de este par, yo lo recomendaría para todas las posiciones. Es sumamente polivalente si tú eres una persona de juego interior o de juego exterior. Obviamente a este par le vas a sacar más provecho si tú eres una posición o juegas posiciones exteriores, incluso hasta a la pivot. ¿Por qué? Porque si tú juegas pivot, regularmente necesitas como un tenis un poquito más explosivo y un poquito más cómodo. Con esto no quiero decir que este par no funcione para postes, simplemente que tal vez encuentres mejores. En dado caso de que este te guste y quieras ir por este par a acomodiar al lugar, seas postes, haz lo que sea, puedes ir con él, no tienes ningún problema, ya que funciona y reacciona muy bien a situaciones de juego, tanto en interiores como en exteriores. Así que retomando tantito lo del precio, si vale la pena lo que cuesta, la verdad es que yo creo que sí. Seguramente en la aplicación de Puma van a subir más pares, van a subir más tallas y más colores. Así que estén atentos para conseguirlos. Si no, los pueden checar en la aplicación o página de Deportenis. También ahí los tienen y a veces suben descuentos que están más o menos buenos o al menos hace que valga la pena el precio. En su precio retail, la verdad es que también vale la pena, pero si pueden encontrar los tenis con descuento, ofertón, qué mejor. Pues bien chicos, parece que ya cubrimos todos los pros y contras de este par. La verdad es que me ha encantado y lamentablemente hoy es otro par que tenemos que añadir a la lista de top 5 o top 10 del año porque sí es increíble. La verdad es que el plus de este par es que se adapta muy bien a tu pie y que no se ensucia. Sin mencionar que es bastante durable. No es el más durable, pero funciona muy bien, muy muy bien la verdad. Y dicho eso chicos, no me queda más que agradecerles que hayan visto otro video con nosotros y que hayan estado al pendiente. Muchas gracias por estar en el chat en vivo cuando se estrena el video. En verdad, en verdad lo apreciamos. Y pues me queda más que desearles que disfruten de las canchas, disfruten de los amigos, disfruten mucho del básquetbol, disfruten de la NBA que ya empezó. Justamente yo estaba viendo el partido de los Chicago Bulls hace rato y me encanta la NBA, nos encanta la NBA, por eso estamos en este. Cuídense mucho por favor y nos vemos próximamente en otro episodio más de Testetsui. Hasta luego.